Primero condenar el fascismo, esté donde esté, porque el fascismo es atroz, lo único que lleva el fascismo es atrocidades, atrocidades que tienen que ver con la discriminación llevado al último nivel que es el aniquilamiento o la desaparición forzada por parte del Estado o en su caso al odio hacia las mujeres, porque digo, hay argumentos por ejemplo que decían que es falso que las mujeres ganen menos que los hombres en una empresa, que si eso fuera cierto habría mayoría de mujeres en una empresa, argumentos que ni son religiosos ni son científicos, son de odio, porque la religión te lleva a amar al prójimo y la ciencia te lleva a conocer la verdad de lo que ocurre en la naturaleza y ellos ni aman al prójimo ni están con conocimiento científico. Lo que es, lo que representan es odio, odio. Lo único que se defiende es a ellos mismos, a su mismo grupo étnico, a su mismo pensamiento. Están en contra de la democracia, están en contra de las libertades. Entonces lo que defienden es el odio, la discriminación y la atrocidad, que es lo que representa el fascismo. Entonces, pues por supuesto que no estamos de acuerdo con ninguna de estas posiciones. Lo que hay que ver es quién trajo a estos grupos también, porque quien se reunió con Vox, el partido de ultraderecha español, aquí en la Ciudad de México fue el pan. El pan lo trajo. Entonces, hay que ver con quién se vinculan estos grupos. Entonces, por supuesto que en la ciudad hay libertad de expresión, pero por eso no condenamos lo que estén defendiendo. Ya vivió América Latina regímenes fascistas y no queremos que eso regrese nunca más.